y les voy a enseñar la cacería de esta semana este lo compré por ebay este otro también al amigo mío este también los dos juntos entonces este también en ebay aquí hubo un problema ustedes saben que yo voy por el año que lo hicieron como el 2005 y por la numeración pero cuando yo busco este carro no lo encuentro en el 2005 ni el número este en el 2005 pero cuando viene me doy cuenta que por la numeración lo tengo pero cuando voy al carro que yo tenía tiene el mismo número no está hecho en el 2005 está hecho en 2006 y es diferente color es como un beige así que es diferente así que eso hay que tener cuidado entonces estos eran de Walmart que los conseguí en Walmart este otro de Walmart esta belleza de Walmart también la conseguí este de Batman también lo conseguí en Walmart estos son cinco pero conseguí tres nada el Walmart el Walmart trajeron algunos y cuando traen hay que cogerlo porque ahí no trae mucho no es un Walmart grande es un Walmart chiquito no es chiquito tan chiquito pero no es el grandote y aquí está el otro ahora les voy a enseñar la cacería de Matchbox este lo mandé a buscar por Ebay es un 2009 estos son de Walmart esto se ve que es un cartón malo de eso que están haciendo esto pero antes no era así pero este también lo conseguí en Walmart este otro también este han hecho unos cuantos y este fue el último que conseguí en Walmart este Matchbox Show Model 2 ese que ya habían hecho otro hasta la semana que viene hasta la semana que viene hasta la semana que viene